Cuando escuches los silbidos Y las palmas a este ritmo Todos tus sueños se harán realidad Como un cuento será En este mundo en que acabas de entrar Todo puede pasar Vamos a jugar y que se pare el tiempo Vamos a jugar, no pierdas ni un momento Ve preparándote para saltar Cuando yo diga ya Un salto adelante, otro hacia atrás Y vuelta a empezar Vamos a jugar y que se pare el tiempo Vamos a jugar, no pierdas ni un momento Ve preparándote para bailar Cuando yo diga ya Mueve tu cuerpo con este compás Vamos a jugar Vamos a jugar y que se pare el tiempo Vamos a jugar, no pierdas ni un momento En un bolsillo podrías guardar Una estrella fugó Lo que tú quieras lo puedes lograr Vamos a jugar 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 o de las bujías o del carburador. ¡Seguro! ¡Qué perraso atado tantón! ¡Venga, netito! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Habéis llegado justo a tiempo! ¡Claro, colega! Tú sabes ya. Parecéis de la cor roja, por lo menos. Ernesto, ¿y si jugamos a las ambulancias? ¡Tito! 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 ¡A las ambulancias no, Ernesto! Mejor jugamos a otra cosa, ¿vale? ¡Ernesto! ¡Ya está bien, hombre! ¡Que me estás mareando con tanto tiro-riro, tiro-riro, tiro-riro! ¿Y a qué has dicho tú que podemos jugar, Antón? ¿Os acordáis aquel libro que me dejó el abuelo para leerlo un día? ¡No! ¡Sí! ¡Que se llamaba Los Tres Mosqueteros! ¡Ah! ¡A que salvamos niñas indefensas! ¡Pero, pero! ¡A Caperucita ni hablar! ¡Ay! ¡Y viudas! ¡Y huerfanitas! ¡Y gatitos estropeados! ¡Y perritos torpones! ¡Esto! ¡Para ya te salvas gente que te va a cansar para después! ¡Bueno! ¿Y cómo nos vamos a llamar? ¡Vamos a ver! En el libro se llamaban... ¡Hato! ¡Hato! Y Aramí! ¡Pero! ¡Shh! ¿Cómo se van a llamar dos por el mismo nombre? ¡Espera! 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 ¡No! ¡Espera! ¡Hato! ¡Porto! Y Aramí! ¡Ah! ¡Pues! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Nosotros nos llamaremos! ¡Gato! ¡Porto! ¡Y! ¡Y Chiribí! ¡Pero! ¿Cómo me iba a llamar yo gato si soy un perro? ¡No! ¡Tú me llamarás gato! ¡Pero! ¡Shh! ¡Forto! ¡Yo me llamaré Forto! ¡Y tú mismís! ¡Mis! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Y nos preparamos para jugar! ¡Vale! ¡Venga! ¡Nestro! ¡Ayúdame a coger la escalera! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nesto! ¡Nesto! ¿Qué haces? ¡Nesto! 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 ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Qué habrá sido del capitulador? ¿O de la bucía de Antón? ¿De qué lo ha asesinado, Nesto? ¡Penetito, a favor! ¡Ven! 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 ¡Nesto! ¡No lo tiras fuerte! ¡Ven! ¡Man! ¡Ven, venga! ¡Vámonos! ¡Por... ¡Portó! ¡Portó! ¡Mino! ¡No! ¡Me voy! ¡Ester no es mío! ¡Mimí! ¡Este es de Mimí! ¡Toma! ¡A ver! ¡Este es el mío! ¡Mimí! ¿Dónde está? ¡El de Gato! ¡Este es el mío! ¡Este! ¡Este no es el mío! ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Y el de Gato? ¡Es este, Dantón! ¡Sígame! ¡Venga! ¡Toma! ¿Y dónde está el de Mimí? ¡Ah! ¡Este es mío! ¡Lo llevo aquí, Dantón! ¿Dónde? ¡A atrás! ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Oh! ¡Qué torpe! ¡Ya estoy jugando hace un rato! ¡Dantón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelva! ¡Dantón! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Claro que lo haces muy bien, bicho! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que estoy practicando muchísimo desde la gran carrera! ¡Claro! Se nota, se nota, bicho. Se nota que está practicando. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Es que quiero ganar el gran derbi del bosque! ¡Ah! Pues tendrás que practicar mucho, ¿eh? ¡Y entrenar! Porque ya sabes que Guti es muy bueno como el patinete. ¡Ay, bicho! ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha pasado? Esta análisis estaba prevista, bueno. ¡Ah, previsto! ¡Sí, sí! ¡Es una pirueta para sorprender al jurado, mira! ¡Ah, sí! Entonces sigue, sigue, sigue! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y ahora tengo otra! ¿Otra? ¡Vamos a ver, a ver! Esta voy sin manos, miren. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! ¡Ay, bicho! Y ahora le dice una palabra. ¡Y lo que salga, vale? Venga. ¡Todo! ¡Somos! ¡Seis! ¡Que pasa! ¡Para que pasa que! ¡Todo somos seis! ¡Para que pasa que! ¡Todo somos seis! ¡No corras! ¡No corras! ¡Que no le pasará eso! ¡Viva! ¡Como! 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 ¡Misión cumplida! ¡Vamos en busca de nuevo su aventura! ¡Todo! ¡Somos ahí! Abuelo, ¿qué pasa? ¡Estoy baleado! Estaré loco ochooseando. ¿Qué es lo que han visto mis ojos? ¡Qué barbaridad! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy de aquí, abuelo! ¡Sí, dicho sí, hijo, sí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¿Cómo estamos, abuelo? Pues no sé qué decirte, don Jamone, no sé qué decirte. Pues yo estoy muy contento, porque tengo un asuntillo entre manos, ¿sabe? Que si me sale bien, será la pronta jubilación. Y si usted se porta bien, a lo mejor le cae algo, ¿eh? Para celebrarlo, me voy a fumar aquí con usted este magnífico puro de tuba. ¡Ay! ¡Ay, qué humo! ¡Ay, qué humo! ¿Por qué no te vas a fumar a otra parte, don Jamone? ¡Anda! ¿Y usted por qué no se va a otro árbol, abuelo? ¡Ah, pues sí, me voy a ir, porque me están esperando! ¡Ya me voy a ir! ¡Claro que sí! Lo que no sabe nadie es que el negocio que me traigo entre manos, aquí en el bosque, es construir una gran fábrica con cincuenta chimeneas y que me dará muchos miles de potosí. Y claro, para ello, tendré que quemar el bosque. Y nada más fácil que tirar este inocente puro descuidadamente. ¿Y eso lo está? ¡Todos, que bastos! ¡Ay, ay! ¡Cuidado que asáis! ¡Ay, ay, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡ Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué eres el resto! ¡Por la paz! ¡Por el boge! ¡Y por la libertad! ¡Todos somos! ¡Ay, ay, buen día! ¡Ay, buen día! ¡Ay, buen día! ¡Ay, buen día! ¡Ay, bayadad! A mi hermano Felipito le gustan los huevos fritos Y mi hermano Alfonsete prefiere los filetes A mi hermana María le gustan las acerías Y sin embargo Nacho se muere por un garpacho A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas Y mi hermano Jesús prefiere otro menú A Rafa y a papá le encanta la pinga Y a mi lo que me gusta son sus tartas y su flan ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus comidas, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de guisar A mi hermano Felipito le gustan los huevos fritos Y mi hermano Alfonsete prefiere los filetes A mi hermana María le gustan las acerías Y sin embargo Nacho se muere por un garpacho A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas Y mi hermano Jesús prefiere otro menú A Rafa y a papá le encanta la pinga Y a mi lo que me gusta son sus tartas y su flan ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus comidas, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de guisar ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus comidas, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de guisar No hay nadie que la iguale en su forma de guisar Bueno y ahora vamos a hacer uno de los muchísimos juegos que podemos hacer con una cuerda Así que vamos a sentarnos todos y a ver Todo el mundo colocado y vamos a hacer un juego muy divertido Con una cuerda como ya he dicho Y quiero que salga aquí el primer equipo participante Yo, Rocío, yo No, tú eres el último equipo si hay tiempo Pero primero juegan ellos Tengo aquí tres pañuelos, uno para Guti Uno para Ernesto y uno para mí Y la cuerda Entonces, les metemos a ellos dentro de la cuerda A ver Haciendo un triángulo Y nosotros nos ponemos ¿Qué hacen esto con el pañuelo? Ponte en tu sitio, anda Nosotros nos ponemos cada uno en un vértice Con el pañuelo en la mano Y ellos tienen que intentar cogerlo Con la boca, sin utilizar las manos para nada ¿De acuerdo? Guti, Guti, a tu sitio Una, dos y tres, ya Venga, hay fuerza Con mucha fuerza Empujando fuerte Venga Uy, uy, uy El pañuelo azul Uy, el rosa Casi, casi A ver fuerte ahí Venga, un poquito más Uy, casi lo pones Venga Un poquito más fuerte Madre mía Madre mía, que lucha hay aquí, ¿eh? Venga Un poquito más A punto de cogerlo ya Tres o cuatro veces he estado, ¿eh? A ver, venga Muy bien Un esfuerzo Múltiplo esfuerzo Venga, venga Ya Un poquito más La cosa reñidísima, ¿eh? Siéntate aquí Y segundo equipo participante A ver Solamente tú Faltan dos compañeros A ver, muy bien Aquí ¿Ya preparados? Guti y Ernesto ¿Estáis preparados los dos? Ernesto Que si estás preparado te digo Bueno, pues una Dos y tres Ya Venga, un poquito más A ver Venga Que ya casi casi llegamos ¡Bien! Muy bien Te quedas aquí también sentado Y tercer equipo participante A ver Atención Venga, los tres aquí dentro Venga, muy bien A ver cómo os vais a poner Así Venga ¿Ya los tres preparados? ¿Ya los tres preparados? Venga ¿Ya? Una Dos Y tres Bueno, ¿y ahora? A ver Ven, ven, ven ¿Tú cómo te llamas? Isabel ¿Tú? Manuel Y Y yo Y Bárbara Y Bárbara A ver, entonces tenemos a Bárbara, a Manuel y a Isabel, que son los que van a jugar la gran final para conseguir el premio. Así que venga, todos dentro de la cuerda. A ver. ¿Está ya preparados? ¿Sí? Bueno, pues atención que está en la final y hay que tener muchísima fuerza y coger el pañuelo lo antes posible. Una, dos y tres, ya. Venga. Fuerte ahí. Uy, uy, uy. Venga, Bárbara. ¡Opa! Bueno, pues Manuel ha sido nuestro campeón de hoy, que nos lo quedamos aquí y te van a traer un regalito, ¿vale? Oye, qué bien, qué fuerte ha sido, ¿eh? Venga, corre, Ernesto, corre con Guti a traerle los regalos a nuestro amigo Manuel. Oye, tú estás muy fuerte, ¿eh, Manuel? Sí, un poquillo sí estás, ¿eh? Yo creo, ¿no? ¿Hace mucho deporte tú? Anda, un regalo, ¡bien! ¡Dos regalos! ¡Uy, qué bien, qué maravilla! Bueno, ¿y qué os parece si hacemos una final entre Ernesto y Guti? ¿Sí? Venga, venga, Ernesto, vete dentro de la cuerda. Tú dentro de la cuerda y tú también. Sin fullería, hombre, claro. Abre la orejita que se te queda afuera. Venga, un pañuelo aquí y otro aquí. A ver, una. Y yo dejé aquí controlando. En medio, en medio, en medio, que si no Guti tiene ventaja. Venga, una, dos y tres, ya. Oye, Ernesto, que te ha salido de la cuerda, eso no vale. Es un tramposo, Ernesto, eso no vale. Guti, el próximo día ganarás tú. Bueno, y... ¿Y mi regalito? No, tiene un regalito casi un tramposo. Guti, ¿qué te parece si nos vamos a ver cómo cocina mamá? Venga. ¿Eh? Porque yo tengo un poco de hambre ya también, ¿eh? Venga, ¿sí? Pues venga, ¿todo el mundo de pie? A mi hermano Felipito le gustan los huevos fritos y mi hermano Alfoncete prefiere los filetes. A mi hermana María le gustan las aspedías y sin embargo Nacho se muere por un garpacho. A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A Rafa y a papá le encanta la pinga y a mí lo que me gusta son sus tartas y su flan. A mi hermano Felipito le gustan los huevos fritos y mi hermano Alfoncete prefiere los filetes. A mi hermana María le gustan las aspedías y sin embargo Nacho se muere por un garpacho. A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A Rafa y a papá le encanta la pinga y a mí lo que me gusta son sus tartas y su flan. ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus comidas, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de guisar. ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus comidas, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de guisar. No hay nadie que la iguale en su forma de guisar. No hay nadie que la iguale en su forma de guisar. No hay nadie que la igual